Yuri prohíbe que su hija tenga celular y redes sociales. La intérprete de La Maldita Primavera, respondió a los cuestionamientos que le hace la prensa mexicana sobre la crianza de su hija adoptiva a quien mantiene lejos del mundo digital. Vea también, los motivos por los que Yuri dejó su adicción al sexo y otros excesos. Encuentre aquí las declaraciones de la mexicana. Yuri siempre tuvo el deseo de convertirse en madre, sin embargo, tras varios intentos fallidos. A sus 45 años, Yuri decidió adoptar junto a su esposo Rodrigo Espinosa, con quien llevaba 13 años de casada. La pareja visitó una casa de adopción en Chile como un primer paso, la idea era ver qué sentían al momento de tener contacto con los niños. Ambos se enamoraron de inmediato de una bebé de tan solo cuatro meses de nacida. Así fue como Camila Espinosa se convirtió en la hija de artista, a quien educa de manera particular. Aunque Yuri afirma que apoyará las decisiones que tome su hija en cuanto llegue a la edad adulta. Por ahora hará lo que esté a su alcance para mantenerla al margen del odio que se maneja en las redes sociales. Ella es más inteligente, más que la mamá, dedica su tiempo a estudiar, le apasiona todo el tema de cibernético y de las computadoras, cuenta Yuri. La joven adolescente también está siendo guiada por su mamá en el camino de la religión, ya que su Yuri trata de influenciarla para que se acerque a Dios y sea creyente. Conozca la historia de la adopción de Camila Espinosa.